Preguntan que si Gustavo tuvo que ver con, o sea, que él decidió. Ya se supo, Gustavo Adolfo Infante fue el que movió sus influencias para que corrieran a Michelle Rubalcaba. ¿Será que el periodista sentía celos de su propio compañero? ¿Acaso a Gustavo Adolfo no le gustó que Michelle tuviera trabajo en el Heraldo TV? ¿O será que los ejecutivos le dieron a elegir un programa u otro? Aquí en el Moro de la Fama te traemos todos los detalles en exclusiva. No te lo pierdas, bienvenidos. En un principio, a través de un comunicado, pudimos ver cómo el grupo de imagen entretenimiento se hizo totalmente responsable de la decisión de sacar a Michelle Rubalcaba del programa de primera mano. A través del programa Chisme No Like, Javier Serian y Elizabeth Stein hicieron mención de que en el Instagram Live que hizo Michelle, él le había dicho a sus seguidores, es que ustedes sí me quieren. Lo que nos hace pensar que alguien no lo quiere. Si él realmente hubiera querido dar ese mensaje, únicamente pudo haber dicho, muchas gracias, ustedes me quieren, les agradezco. Pero no, él dijo, ustedes sí me quieren. Lo que implica que alguien no. Javier Seriani cuenta que alguien de grupo imagen le mandó un mensaje en el cual le aseguraban que los problemas con Michelle ya venían desde antes, ya que a Gustavo Adolfo Infante no le gusta que a otros les vaya bien. Cuando hacían grupos de estudio, el preferido era Michelle, cosa que Gustavo Adolfo Infante no toleraba. Muchas personas han asegurado que no ven el programa de primera mano porque está Gustavo Adolfo Infante. Las personas simplemente no lo soportan. Mientras tanto, hay otros que lo ven únicamente por los otros presentadores. Mientras tanto, a través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle quiso hacer otro video en vivo en el cual explicaba todo lo referente a su salida. Primero que nada, él se dijo totalmente agradecido por estos tres años, que él estuvo en de primera mano y cuenta cómo fue su salida. Y cuenta cómo y cuándo se enteró de que saldría. De esta situación yo ya me había enterado como hace tres semanas, un poquito más. Un compañero muy querido que tengo ahí, que puedo decir que es amigo mío en el canal, me lo dijo. El amigo de Michelle se enteró por los propios ejecutivos y él por buena onda se lo dijo. Precisamente para que él hiciera todo lo posible para evitar su salida. Un compañero muy querido que tengo ahí, que puedo decir que es amigo mío en el canal, me lo dijo. Me lo dijo, él está como que, pues sabe lo que pasa con los ejecutivos, todo eso. Entonces me dijo, oye Mitch, fíjate que escuché por ahí que están pidiendo tu cabeza. Michelle platicó que él no estaba preocupado por perder el trabajo en de primera mano, ya que él tenía otro trabajo, que es el que tiene actualmente en el Heraldo TV. De hecho, él mencionó que ya tenía la idea de renunciar en diciembre. Simplemente los ejecutivos se le adelantaron. En días pasados él había recibido un mensaje en el cual le decían que querían hablar con él el día lunes. Fue ahí que presintió que efectivamente se trataría de su despido. Y en esa reunión que tuvieron, esto fue lo que le dijeron. Estaba la productora y estaba el jefe, Alejandro Aguirre. Y ya me explican que quieren cambiar a los conductores del programa de primera mano y que mi perfil ya no encaja con el programa. Pero entonces, ¿qué tipo de conductores están buscando? ¿Qué es lo que tienen otras personas que no tiene Mitch? Acerca de esto, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente Michelle? Estas preguntas las responde él mismo, diciendo... Me explicaron que buscaban como alguien con un sentido más periodístico. Entonces, bueno, pues yo me fui muy agradecido, les di las gracias, la verdad. Este, no pasa nada. Aquí, el mismo Michelle confirma lo que te acabo de mencionar hace poco. Michelle bien sabe que él era el consentido del programa. A pesar de que Gustavo Adolfo Infante estaba ahí. Y digamos, él era la estrellita dorada del programa. Me preguntan que si Gustavo tuvo que ver con, o sea, que él decidió. No, la verdad es que no, 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 ni lo creo y no, este, no creo que haya sido así. Creo que Gustavo tenía, pues, la misma jerarquía que yo en la empresa. Éramos conductores los dos. Este, si él decidiera cosas tan fuertes con los directivos, pues no lo hubieran sacado de Sal del Sol, por ejemplo. Entonces, al final del día, creo que estas órdenes vienen de más arriba. Y al final, teníamos el mismo rango, ni yo, éramos conductores. Michelle termina su video diciendo que no se preocupen, que él tiene muchos proyectos a futuro. De los cuales, lamentablemente, es muy pronto para hablar de ellos. Pero asegura que lo más pronto posible, él dará más detalles. ¿Tú qué opinas? Aquí, en el Muro de la Fama, queremos saber tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook, al igual que suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.